Bendiciones, este es Raúl Lugo para Empresarios 818 y estamos hablando de 10 proverbios para crecer, expandir y multiplicar tu negocio. Hoy vamos a hablar del proverbio número 2. No te vayas, vengo ahora. Gracias por ver este video, este que tal es Raúl Lugo para Empresarios 818. Estamos hablando de 10 proverbios. Este es el número 2. Número 2, anota esto que es interesante e importante. Sé proactivo buscando oportunidades. Tienes que ser proactivo buscando oportunidades. Dice Proverbios 11, versículo 16b. 11b, 11, 16b. Y los fuertes tendrán riquezas. Otra versión dice, y los violentos tendrán riquezas. Y los que buscan, los que aprenden tendrán riquezas. No se puede ser tímido en los negocios. No. Tienes que ir más allá. Tienes que ir fuera. Tienes que buscar. Tienes que tocar. Tienes que llamar. Tienes que ser proactivo. Hay que mantener un ojo abierto. Las orejas y las oportunidades y a los clientes. Los fuertes tendrán riquezas. Tú naciste para que tenga un negocio de éxito. Para que tenga riquezas. Para que produzca. Para que te expandas. Por lo tanto, tienes que hacerlo. ¿Cómo lo vas a hacer? Las redes sociales. Eventos. Networking. Vecino. Familia. Comparte lo que Dios te ha dado en tu empresa, en tu negocio. Si tú haces camisetas. Si tú vendes vasos. Si tú tienes un programa de coaching. Compártelo con otras personas que sepan que tú lo estás haciendo. Y los fuertes tendrán riquezas. Quizás comparte o con otro empresario. Únete con otro empresario que tiene algo diferente a ti. Juntos. Se fortalecen. Juntos van a alcanzar mucho más. Este es el tiempo de hacerlo. Así que empresario. Gracias por ver este video de los proverbios de los emprendedores exitosos. Éxito. Dios te bendiga. Mucho más. Gracias por compartir y comentar en la parte de abajo. Será hasta el próximo. Es el número 3.